No me critiquen amigos si me ven tomar un trago Tampoco me compadezcan porque no estoy perdido Si vengo en esos momentos para disipar mis penas A ver si de esa manera puedo olvidarme de ella Corazón, cerramos Besero, sírvame un trago y otro más para mi amigo Quiero brindar con ustedes y decir salud por ella Perdónenme si algo falto, hoy muy triste estoy cambiando La culpa la tiene ella por jugar con mi cariño Entre trago y trago lo intentaré Olvidar a la mujer que tanto amé Aunque sé que nunca lo lograré Porque ella vive lejos de mí Entre trago y trago lo intentaré Olvidar a la mujer que tanto amé Aunque sé que nunca lo lograré Porque ella vive lejos de mí Las muchachas desde el viejo Son como las plantas de agua Verdesitas por encima Un nido de pájaros por dentro Las muchachas desde el viejo Son como las plantas de agua Verdesitas por encima Un nido de pájaros por dentro Música Gracias por ver el video